Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, encantado de saludarles como siempre y recordarles que si eres nuevo aquí en el canal puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también puedes seguir mi página principal en Facebook como Civilizaciones, Culturas e Historia El tema de hoy, Rudolf Fenz, el famoso viajero del tiempo de la quinta avenida Quiero que presten mucha atención a los detalles que tiene esta historia que lo hace realmente interesante y algunos sitios en línea o algunos creadores de contenido manifiestan que es el único caso de viajeros del tiempo que está totalmente documentado y lo cual es muy extraño y es muy interesante también Entonces de que se trata la historia de Rudolf Fenz? Pues un día de junio, mediados de junio de 1951 a las 11 y 15 de la mañana fíjense los detalles de la historia a las 11 y 15 de la mañana un hombre aparece en medio de la quinta avenida en los Estados Unidos por supuesto un poco desorientado y vestido con ropas del siglo XIX una ropa antigua, parecía un hombre que estaba disfrazado para una fiesta realmente cuando las personas se percatan que este señor estaba en medio de la calle y algunos le gritaron para que se apartara él estaba un poco confundido fue atropellado por un taxi o sea no fue un carro cualquiera fue atropellado por un taxi y cuando las autoridades se acercaron la policía, el señor Uber que era el encargado o comisionado de la policía para aquel momento descubrieron que el señor Rudolf Fenz que es el protagonista de nuestra historia había muerto a consecuencia del golpe del impacto que había recibido de parte del taxi que me imagino que iba a gran velocidad como es normal en estos vehículos de transporte el cuerpo del señor Rudolf Fenz fue llevado a la policía a la parte de la morgue y cuando se revisó para identificar el cadáver para ver de quien se trataba se encontraron en su bolsillo algunas monedas y billetes que correspondían al siglo XIX y que estaban en perfecto estado parecían una colección de billetes y monedas en perfecto estado pero también había una factura de cuidados de un caballo también más o menos de la época de 1800 y una carta dirigida al señor o doctor Rudolf Fenz había unas tarjetas de identificación de estas que uno entrega pues para que sepan tu dirección tu correo electrónico y todas estas cosas y eran todos a nombre de Rudolf Fenz y algunas otras cosas objetos, reloj y cosas que si bien eran muy antiguas estaban conservadas en perfecto estado el señor Uber que era el encargado de la policía para el momento intentó esclarecer quien era realmente el señor Rudolf Fenz quien era la familia comenzó a buscar datos en la ciudad relacionados con Rudolf Fenz familiares, amigos y realmente no encontró ningún tipo de registro que indicara que Rudolf Fenz vivía cerca de ahí de la quinta avenida o que tenía familiares cercanos él demoró un poco de tiempo en la investigación y cuando estaba a punto de cerrar la investigación encontró en una guía telefónica el nombre de Rudolf Fenz Jr. él inmediatamente contactó a Rudolf Fenz Jr. y respondió la viuda del mismo explicando que el señor Rudolf Fenz Jr. había fallecido ya hace algún tiempo y preguntó el motivo de la llamada por supuesto el señor Uber le hace saber que han encontrado al señor Rudolf Fenz que era el padre de Rudolf Fenz Jr. y que estaba muerto entonces la viuda del hijo de Rudolf Fenz le confiesa en ese momento que hacía muchos años el señor Fenz había salido de su casa a dar un paseo o hacer algún tipo de diligencia y había desaparecido pero que esto había ocurrido ya hacía bastante tiempo ya en 1870 por ahí más o menos había desaparecido el señor Rudolf Fenz y ahora había sido encontrado en el año 1951 en la quinta avenida había sido atropellado por un vehículo y que el señor Fenz también no presentaba signos de envejecimiento cuando él desapareció tendría unos 30 35 años no llegaba a 40 tal vez según explican algunos artículos y cuando fue encontrado no tenía signos de envejecimiento la persona que fue muerta en la quinta avenida por arrollamiento de vehículos tenía unos 30 a 35 años el caso por supuesto el señor Uber lo cerró por temor a ser catalogado como loco ya que era imposible que el señor Rudolf Fenz haya desaparecido en el año 1870 o 75 y haya reaparecido en el año 1951 en condiciones totalmente extrañas irregulares entonces hasta ahí viene el caso ahora viene la parte que me imagino que todos ustedes están esperando y es de lo que se trata mucho este canal que hay detrás de la historia del señor Rudolf Fenz y su extraño viaje en el tiempo entonces vamos a ver ahora que es lo que ocurrió o que es lo que ocurre realmente con este señor entonces querido amigo vamos a tratar de determinar o descubrir que es lo que pasó con el señor Rudolf Fenz y su extraño viaje en el tiempo tan famoso en la actualidad pues este caso a partir del año 1990 por ahí principios de los 90 se empezó a viralizar dentro de las redes sociales y muchos creadores de contenido aseguraban que el señor Rudolf Fenz había viajado en el tiempo y que esta historia había sido como diríamos escondida tapada de la luz pública hasta que alguien la manifestó y empezó a hablar de ella y entonces ya muchas personas empezaron a investigar quién era Rudolf Fenz por qué cómo sucedieron las cosas incluso existe una fotografía de Rudolf Fenz que también circula en las redes sociales lo que me parece totalmente interesante es que sólo hay una fotografía de Rudolf Fenz sólo hay una no hay una de algún familiar de la esposa de los hijos del hijo de Rudolf Fenz que había fallecido ya para 1951 o sea debería haber una genealogía y la historia debería tener como una secuencia aquí está el hijo de Rudolf Fenz aquí está el nieto de Rudolf Fenz que corrobora la historia pero en realidad no no existen estos datos relacionados con la vida de este señor entonces que sucede aquí realmente la historia de Rudolf Fenz y déjenme ver si puedo leer correctamente aquí porque saben que yo no hablo inglés mucho menos lo voy a leer aquí dice que la historia de Rudolf Fenz aparece en un libro llamado In Scarred la verdad no sé si lo pronuncie bien pero bueno ahí vamos y es un relato de ciencia ficción que salió en 1952 escrito por Jack Fitney Jack Fitney era un gran escritor voy a tratar de dejar el enlace ahí de la de la historia de Jack era un gran escritor de ciencia ficción para la época y él fue entrevistado por un periódico Times Square o algo así y él manifestó la historia de ciencia ficción que él había escrito que se relacionaba por supuesto a la historia de Rudolf Fenz que por eso es que me llama mucho la atención que en el relato hay detalles como que mediados de junio una mañana a las 11 y 15 un taxi lo atropelló el jefe de la policía se llamaba fulano fue llevado y encontraron el directorio telefónico y todas estas cosas son detalles que normalmente en una historia bien narrada aparecen si ustedes han leído alguna novela por supuesto verán que los escritores como es algo que es para leer o sea no vas a ver una secuencia de imágenes tienes que preparar muy bien los detalles tienes que preparar el personaje de escribirlo hablar de las cosas que hacía como lo hacía y este señor Jack en su libro narra lo que sucedió con Rudolf Fenz un relato de ciencia ficción muy corto que sucedió el periódico hizo un pequeño resumen un pequeño resumen de la historia de Jack o la vida la corta vida de Rudolf Fenz y lo publicó hasta el momento en 1951 o 1952 las personas lo habían visto en el periódico y era eso un relato de ciencia ficción hasta que algunas personas comenzaron a decir que era un relato verdadero el periódico aprovechando la situación publicó de nuevo el relato pero esta vez no le atribuyó al escritor Jack sino que dijo que era algo que había sucedido por ejemplo el año pasado entonces muchas personas comenzaron a creer que la historia de Rudolf Fenz era real y comenzaron a difundirla después de algunos años como que se calmó la situación y desapareció totalmente la historia de Rudolf Fenz hasta que alguien por ahí a principios de los 90 no sé si encontró alguna investigación del periódico que mencionaba y entonces por supuesto encontró la parte donde no le atribuyen la historia al escritor Jack y comenzó a hacer una publicación un escrito contando que había un señor que había viajado en el tiempo y que los gobiernos estaban tratando de ocultarnos estas cosas y entonces ahí comienzan las teorías conspirativas comienzan las personas a hablar y comienzan a hacerse famosos con la historia de Rudolf Fenz y la verdad cuando investigas cuando investigas de hecho yo encontré el libro original donde trata esta historia de Rudolf Fenz y ahí les voy a mostrar la portada y la contraportada del libro que es muy diferente a la foto que se nos muestra constantemente de Rudolf Fenz o sea no tiene nada que ver es una especie de dibujo que hay ahí en la portada del libro y aquellos detalles por ejemplo el jefe de la policía si tuviéramos la oportunidad y revisas los registros de la policía de la quinta avenida para 1951 no hay ningún policía que se llame Uber y en los registros telefónicos no hay ningún Rudolf Fenz Jr o una viuda de Rudolf Fenz y por eso hay datos que simplemente no aparecen porque no existieron los datos están especificados totalmente en el libro ahí es donde están todos esos datos y de ahí fueron tomados y fueron publicados y de ahí es de donde muchas personas están asumiendo que es realidad y están haciendo contenido o están haciendo libros o están haciendo todo declarando que esta historia es real y cuando de hecho vi varios videos también aproveché de ver varios videos de personas que hablaban algunos dicen unas barbaridades relacionadas con la historia y de Rudolf Fenz y me sorprende que muchas personas si es verdad si es totalmente cierto yo sabía y realmente la historia de Rudolf Fenz mi querido amigo no pasa de ser una leyenda urbana que se creó a partir de un relato corto de ciencia ficción que se publicó en unas condiciones sensacionalistas y tratando un poco de amarillismo para conseguir ventas yo muy bien pude haber hecho este video y decir que el caso de Rudolf Fenz es real y le aseguro que ahí los likes hubiesen subido mucho pero en realidad o sea hay una verdad detrás de toda esta historia y yo tengo que contar lo que yo pude descubrir de esta historia y bien amigos hasta aquí este viaje en el tiempo y por cierto no sé de quién es la fotografía que se usa en las publicaciones para mencionar a Rudolf Fenz la verdad no sé quién es y cuando haces el escáner de búsqueda en en google escáner fotográfico y pones esa fotografía siempre te va a decir que es Rudolf Fenz pero no hay otros datos entonces hasta aquí este viaje en el tiempo mis queridos amigos nos vemos en un próximo video muchas gracias por compartir conmigo